Bueno, seguimos con las compras que ahora tengo bastantes Voy a empezar por las de que fui los gaceres chinos Lo primero de todo me compré este paquete de sobres Yo me escribo con gente y necesitaba ya de estos que son blancos Vienen 20 sobres de tamaño 120 x 176 Y si no me equivoco costaban 80 céntimos o 1 euro También me compré dos paquetes de sobres de colores Que vienen 10 de cordón normalizado de 176 x 121 Compré en amarillo y en verde Y me costó cada uno, no sé si lo veréis bien ahí, sí, 80 céntimos Luego también en los chinos necesitaba pilas de estas que son el tamaño normal, no Más pequeño que son de AAA creo De este tamaño Me venían 4 y me valían 80 céntimos También me compré estos 3 pintauñas A ver, os los voy a enseñar bien En verde, bueno ahí se ve más rosa pero es naranja, naranja y amarillo De la marca Sensiniti Traen 7 mililitros cada uno No trae numeración específica y valía Si comprabas sueltos valían 1 euro y si comprabas 3 pues valían 2,50 Este es el número 45 té verde El número 44 limón Que pongo limón, yo os digo que es naranja Y el número 76 naranja, los tienen cambiados creo Luego también en los chinos me compré Bueno voy a sacarlo Que tenía una caja dentro de otra caja Compré esta caja por una parte Está estampado así como en gris o toñán Tiene la tapa, por dentro es igual Y me compré otra igualita a esta Que es esta pero un poquito más grande No sé Os lo voy a poner así para que veáis que hay una ligera diferencia Es poquita pero un poco La más pequeña esta me valió 2 euros Y esta 3,40 El estampado yo os digo que es igual Mira ahí veis la diferencia mejor Y bueno eso son los chinos Luego en las tiendas casa Me compré que ya habéis visto más vídeos En algún vídeo acabado Esta vela Que es de Spas de citronera mango Y me costó 2,25 Ya creo que os he hablado en algún producto Os he acabado los del Y en algunos productos comprados Y luego hoy también fui a Mercadona a hacer compra Y bueno compré varias cositas De esto ya el precio exacto No os lo puedo decir Os lo puedo decir aproximado Porque no me traje el ticket Lo primero de todo Esta caja de pañuelos Así Es así todo escrito Vienen 200 pañuelos blancos de doble capa Con un tamaño de 208 por 200 257 gramos de celuloso por paquete Y bueno son así Y bueno son así Por atrás son así Estas suaves Y su doble hoja más roción suavizante Esta creo que costaba en torno a un euro y pico Si no me equivoco También me compré dos cajas de crema facial hidratante con aloe vera hidrata y regenera todo tipo de pieles 100% natural de la marca del Iplus Lo voy a sacar para que lo veáis Lo voy a sacar para que lo veáis Nada es así Trae 50 mililitros y esta costaba en torno a 3 euros y medio Os digo esto no es exacto porque no tengo el ticket También me compré este paquete de cuchillas para mujer Que son de doble hoja Y trae hojas revestidas de titanio más suave Cabezal basculante Trae 5 unidades Que son de mujer Que trae una banda de aloe vera con vitamina E Y que los ojos son revestidas de titanio Esto que valía también en torno a un euro y algo Que no llegaba a dos También me compré estas Cera Bandas de cera fría Que vienen 12 unidades Dos por cada lote por así decirlo Que es especial Caré pequeñas zonas Fáciles y lápidas de usar Con acción calmante No trae nada más Y estas cuestan un euro Y me van genial También me compré La crema de manos esta de aloe vera Crema de manos hidratante Que es de la marca de Deli Plus Ahí lo podéis ver Trae 125 mililitros Es para todo tipo de pieles Ahí lo podéis ver Están Si que no me acuerdo del precio Pero sé que no es muy cara También me compré estos Discos desmaquillantes redondos Lo podéis ver de la marca deli Plus Vienen 150 Son 100% de algodón Y están dermatológicamente testados No los había probado Pero los compré para probar Aunque no sé si me gustaban Porque son de estos que no ven así Como cosidos por alrededor Pero bueno Los compré Creo que valían En torno a 70-80 céntimos También me compré Esta agua de colonia Yo compraba La de toda la vida Que es un poquito más anchita De color como amarillo Pero esa valía Casi 3 euros Una cosa así Y vi esta Que huele exactamente igual Por en torno A 1,80 euro Más o menos Y traían La cantidad No sé si trae la misma Esta trae 750 mililitros Sé que es familiar Que es brisa Agua de colonia De la marca deli Plus Podéis ver ahí Dice que es basada En la sabedad De las notas cítricas Más naturales Con un cuerpo Ligeramente floral Que proporciona La sensación De pureza y frescura En tu pie Entonces Llego en torno A 1,80 valía Así que lo probaré Y por último Mercadona Como siempre Me compré Estas velas Con olor a galleta Y miel Que vienen 2 Duran aproximadamente 15 horas Cada una Bueno Eso son 14, 16 Que hay más olores Ya lo sabéis Y valía el pack de 2 1,35 Si no me equivoco Y bueno Pues si queréis saber Más cosas de compras De este mes Pues seguir viendo el vídeo Bueno Sigo con las compritas De esta segunda quincena Lo primero de todo Me compré Este Jardín Zen Que podéis ver ahí El Buda Unas palabras Una No sé cómo se llama Esto Una raqueta Y bueno La arena No es del color Que trae ahí Este otro color Si no me equivoco Es rosa Es ver ahí Sería este de atrás Bueno Lo compré Porque me gustan Mucho estas cosas Y en casa Y en casa De mis padres Tenía uno Pero no me lo traje Entonces me compré Este Y no sé si podéis Ver bien el precio Ahí Vale Dos euros Lo compré En un bazar chino También me hacía Una falta Para organizar Me hacía falta Para organizar Mis cosas Y tal Cajas Y compré Tres iguales Que estas Creo que alguna Ya os la había enseñado Y esta Y esta me la compré Ahora Es nada Es así Sencilla No sé si traerá Las medidas Por algún sitio Creo que no Tres así Este estampado Como en flores Y me costó Tres euros También en el Bazar chino Vale En la tienda Casa Me compré Esta vela Las anteriores Que compraban Era de mango Pero en esta ocasión No tenían Entonces compré Esta Que es Spaz Citronera Secas Me costó Dos veinticinco Y huele muchísimo Como a limón Os podría decir Yo os digo En algún producto Acabados Que tal Luego Me compré En un supermercado Que hay al lado De mi casa Este Champú De Lorea De Vive De Argenina Resis Por tres De champú Levitalizante Nueva eficacia Probada Que trae Argenina Tal cual Indica Más proteína Y dice Que nutre el bulbo Fortalece la raíz Y la estructura La fibra Es para pelo frágil Con tendencia a caer Si bueno Yo me lo he comprado Porque a mi si que es verdad Que tengo muchísimo pelo Y me crece muy rápido Pero también se me cae Muy rápido Trae Trescientos mililitros Lo podéis ver ahí Y me costó Dos con noventa y nueve Yo Tenía un descuento Del diez por ciento Con lo cual Me salió Por unos dos con setenta Pero normal Vale Dos noventa y nueve Luego en la final Me he comprado He aprovechado Que tenía que comprar Un regalo Para una amiga Y me he comprado Dos libros Uno es este Que tenía muchísimas ganas Que hubo una película Hace unos meses Es el juego De Ender De Orson Scott Carr Como veis ahí Tengo unos Cuantos premios Premio Hugo Nebula ISF Chronicle De 1986 Es de la editorial Nova Me costó Ocho euros Y también Compré este otro Que es En Tierra de Lobos De Luis García Jamrina De la editorial B de Bolsillo Esto es la indicación Que es de Novela Negra Y costó Seis euros Y comprando Estos dos libros En la FNAG Supongo que lo habrá Todas las titulares Regalaba Una bolsa Comprando dos De Bolsillo Había este modelo Podéis ver ahí Que es tipo cómic Por otras Es igual Y lo había En azul Y en rojo Por dentro Es blanco Voy a abrirla Para que podáis ver Como es Sería así De ancho Y por dentro Nada es normalita Y bueno Hasta aquí Las compras De este mes Que espero Que os hayan gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y como siempre Pues muchas gracias